Golilla Asustada es una vez más la combinación exitosa de freno de oro del Guasito con la Milonga, propia hermana del Torito y de otra que se vende en este remate. La cabaña conserva otra propia hermana también de muy buen resultado funcional. Guasito, freno de oro de la Argentina, con 8 de morfología en el freno de oro de la FIC y su madre la Milonga combina el malarreado Lengua del Oro, padre de un reservador, gran campeón de otoño, de un finalista de rodeo, finalistas del freno de oro y finalistas de los rodeos y más abajo el simbronazo barquero. Otra excelente oportunidad de tener esta sangre comprobadísima en el freno de oro.